Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, por favor siéntense mis hermanos. El tema que tengo el gusto de compartirles en este día, tiene un título largo, y por eso es una buena idea que usted vaya preparándose para tomar apuntes. Porque muy posiblemente es un tema que usted no ha escuchado nunca. Y cuando uno va a oír un tema que no ha escuchado nunca, es bueno tomar algunos apuntes. Vamos a hablar de los malos ejemplos. Y vamos a hablar de los malos líderes. Y vamos a hablar de qué podemos hacer para librarnos de los malos ejemplos. Y para librarnos del daño que nos han hecho los malos líderes. Y permítame le explico por qué es tan importante este tema. Este tema es tremendamente importante por dos razones que quizás son tres. La primera razón es porque todos hemos conocido personas que tenían una influencia en nuestra vida, pero que nos han decepcionado por cualquier motivo. Todos hemos conocido personas que nos han decepcionado. Por ejemplo, pueden ser nuestros mismos padres que nos han decepcionado. Como sacerdote me he dado cuenta que con mucha frecuencia las primeras heridas las reciben las personas en la familia. Entonces, ahí pueden venir decepciones. Y te cuento una cosa, el primer líder que conoce un niño, el primer líder que conoce una niña, es el papá, es la mamá. Y muchos de nosotros, por distintas razones, en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, nos hemos decepcionado de ellos. Nos hemos decepcionado de amigos, nos hemos decepcionado de profesores, maestros, nos hemos decepcionado de sacerdotes. Personas que quizás no estuvieron a la altura de su misión, personas que no estuvieron a la altura de nuestras expectativas. Entonces, la primera razón por la que este tema es tan importante, es porque nos afecta a todos. Pero aquí viene la segunda razón, que quizás es más fuerte. Y es que cuando estamos decepcionados, tenemos una fuerte tendencia hacia la mediocridad y una gran tendencia a repetir los errores que cometieron con nosotros. ¿Verdadero o falso? Es así, es así. Por eso en algunas familias nos damos cuenta que se da una repetición. Los patrones se repiten. Infidelidades de los abuelos que se repiten en infidelidades de los papás que se repiten en infidelidades de los hijos. Alcoholismo, ser mujeriegos, ser mentirosos, incluso, incluso en términos de la fe. Hace poco hablaba con una amiga en mi país, Colombia. Me contaba que de niña, la mamá la llevó a ella, y no sé si a un hermanito o a alguien más, lo llevó donde una bruja para que les hiciera una especie de limpieza, imagínate. Entonces, nosotros tendemos a repetir lo que hemos vivido. O sea que este tema es muy importante porque todos estamos afectados por malos líderes. También hemos conocido personas maravillosas. También hemos conocido gente que nos inspira. También hemos encontrado manos, amigas, incluso en lugares o circunstancias inesperadas. Pero no podemos negar el poder, la influencia que han tenido los malos ejemplos y los malos líderes. Todos hemos tocado ese tipo de situaciones. O mejor dicho, esas situaciones nos han tocado a nosotros. Aún más, nosotros a veces tendemos a repetir. Y no solamente repetimos cosas que hacen daño a otras personas, sino también cosas que hacen daño a nosotros mismos. Así por ejemplo, especialmente en nuestros países, nos damos cuenta de niñas que ven en la mamá una actitud cobarde, sometida, acomplejada, delante del esposo. Y entonces la niña, para enamorarse, busca un hombre que tenga más o menos las mismas características del papá. Es decir, ella empieza a repetir el esquema de cobardía y de complejo de la mamá. Esto es para decir que nosotros repetimos, no solamente las faltas de agresión, sino también las faltas de pasividad, de cobardía, de pusilanimidad. Nos autolimitamos, nos ponemos un freno nosotros mismos. Y esos frenos que nos ponemos nosotros mismos, son los peores frenos. Porque cuando un freno está afuera de ti, ese freno, tú te puedes liberar de él apartándote. Pero ¿a dónde te vas a ir que estés lejos de ti? Tú vas contigo a todas partes. Entonces tenemos el riesgo de repetir patrones. Les decía que hay por lo menos una tercera razón por la que este tema es tan importante, cómo liberarse de malos ejemplos, de los malos ejemplos, de las decepciones que hemos tenido con líderes. La tercera razón por la que es tan importante poder liberarnos de ellos, es decir, de esos malos ejemplos, es porque nosotros tenemos también una responsabilidad. Piensa una cosa, como padre de familia, por ejemplo, tú eres el líder de un hogar. Como madre de familia, tú eres quien lidera muchas cosas en el corazón de tus hijos. Así que cuanto más limpio y libre esté tu corazón, mejor líder vas a ser. Mejor papá, mejor mamá. Esa es una razón poderosa para analizar este sencillo tema y ahí termina nuestra introducción. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que es muy importante, muy importante liberarse del daño que nos han causado los malos ejemplos y los malos líderes. Destaco una vez más que todos hemos conocido buenos líderes, claro, y nos inspiran y nos hacen mucho bien, pero hay que hablar también de los malos líderes. Bueno, pasemos a la Biblia. Ya tuvimos la introducción que era el punto cero. Ahora vamos al punto número uno. El punto número uno es Biblia. ¿Qué nos muestra la Biblia con respecto a estos malos ejemplos? ¿Qué consecuencias tienen? Y quizás podemos empezar a aprender a partir de la Sagrada Escritura, podemos empezar a aprender cómo liberarnos. Sueña, hermano. Sueña cómo sería tu vida liberada de los malos ejemplos. Solo te puedo decir eso. Solo te puedo decir esto. Los talentos, el potencial que Dios te ha dado, está reprimido. Está encarcelado. Está frenado. Y el freno muchas veces está adentro. Por eso nosotros queremos en este sencillo pero hermoso encuentro, queremos liberarnos de esa limitación interior en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Queremos liberarnos. Muy bien. Vamos a la parte bíblica. En la parte bíblica encontramos una gran cantidad de ejemplos, de personas, ejemplos de personas que fueron, pues eso, mal ejemplo para otros. Hay una gran cantidad de personas. Observemos que en el capítulo tercero del libro del Génesis, cuando se habla del pecado de nuestros primeros padres, se nos cuenta que la serpiente logró seducir a la mujer. Y luego nos dice el texto sagrado, y ella le dio del fruto a su esposo que también comió. Ahí tienes ese caso. Es como un primer ejemplo. Pocas páginas después, nos encontramos con la figura de Noé. Pero el caso de Noé es muy interesante porque Noé, aunque dio un mal ejemplo, no todos los hijos de Noé cayeron en el mal ejemplo. A ver, Noé dio buenos ejemplos. Empecemos por la parte positiva. Noé dio buenos ejemplos porque le creyó a Dios, porque puso su esperanza en Dios, porque fue obediente a Dios en la construcción de esa famosa arca. Esa fue la parte positiva. Pero Noé, cuando ya terminó lo del diluvio y ya bajaron las aguas, pues entonces se le ocurrió ponerse a cultivar uvas y luego a fermentar uvas. Y el jugo de uva fermentado, pues produce el vino. Y entonces usted sabe qué hizo Noé con ese vino, qué hizo. Se emborrachó. Se emborrachó Noé. ¿Qué hicieron los hijos de Noé? Este ejemplo es interesante. ¿Qué hicieron los hijos de Noé? Los hijos de Noé se llamaban Sem, Cam y Jafet. y resulta que dos de los hijos de Noé, dos de ellos, aunque sabían que el papá en su borrachera incluso se había desnudado, porque ese es parte del problema del alcohol, que la gente hace cosas absurdas, ridículas, el papá se había desnudado, se había descubierto, dos de los hijos dijeron no vamos ni siquiera a ver a nuestro papá en ese cuadro vergonzoso. Y nos dice la escritura que dos de ellos caminando de espaldas para no ver la desnudez en la que había caído el papá, caminando de espaldas llevaron como una cobija y se la echaron encima. O sea que ellos tuvieron un mal ejemplo en eso, en eso tuvieron un mal ejemplo. Pero no se burlaron del papá, no irrespetaron al papá, tampoco empeoraron la situación del papá. Dos hijos obraron bien, el tercer hijo en cambio tomó una actitud de burlarse, una actitud de reírse del papá. ¿Cuáles fueron los dos hijos que tuvieron respeto hacia el papá aunque el papá les estaba dando mal ejemplo? ¿Cuáles fueron esos dos hijos? Usted lo averiguará. Y antes de que termine esta charla usted tiene que tener la respuesta. O sea, que sea ágil por favor con esa Biblia o con ese celular averigüe cuáles son los nombres y cuando tiene los nombres levanta la mano yo le doy la palabra y usted dice cuáles son. Esto es así ágil mis hermanos aquí hay que intervenir aquí hay que funcionar a ver quién tiene la respuesta ahí hay alguien que tiene la respuesta ese caballero ha levantado su mano tenga la gentileza de levantarse y como si estuviera bravo grite y diga ¿cuáles fueron los que obraron bien? Sem y Jafed eso Jafed Sem y Jafed obraron bien por consiguiente ¿cuál fue el que obró mal? Cam eso es o sea que ya la Biblia en ese pasaje nos enseña que uno puede hacer ante un mal ejemplo dos cosas uno puede tomar una actitud de complicidad de burla y de cinismo que fue lo que hizo Cam a ver concentrémonos concentrémonos a ver porque esto es así interactivo a ver sacudas concéntrese entonces uno puede tomar una actitud de complicidad y cinismo que fue lo que hizo bueno ya respondieron once personas respiro profundo uno puede tomar una actitud de complicidad y cinismo como la que tomó eso o uno puede tomar una actitud que es al mismo tiempo de respeto pero de independencia ellos lo maravilloso de Sem y de Jafed fue que ellos siguieron respetando al papá pero no imitaron al papá oiga eso lo siguieron respetando pero no lo imitaron una cosa es que él es mi papá y otra cosa son sus borracheras la borrachera no se la imito la paternidad se la respeto escriba escriba eso porque usted tal vez ha tenido una situación así en su familia escriba que le conviene la frase se la repito la frase porque es la primera gran enseñanza que nos da la Biblia sobre este tema la paternidad la respeto la borrachera no la imito ¿se da cuenta? ahí está el caso ahí está ese caso bueno veamos otros ejemplos nos encontramos páginas después en la Biblia nos encontramos con uno de los hijos menores de Jacobo este hijo menor se llamaba José José era un poco presuntuoso seamos sinceros pero José el hijo de Jacob padeció la envidia de sus hermanos y que es lo maravilloso de José que José que era de los menores vio la envidia de los mayores vio la violencia de los mayores pero José no pagó con la misma moneda José sufrió pero no repitió sufrió porque había envidia en los hermanos sufrió pero no repitió oiga eso se lo repitó sufrió pero no repitió eso me llama la atención porque José es la primera gran demostración de que se pueden romper las cadenas en las familias sufrió pero vienen como con cara de avión bueno a ver yo tengo que lograr en el nombre del Señor tengo que lograrlo yo necesito que usted participe porque cuando usted habla esa palabra que usted pronuncia le queda mucho más dentro de su mente entonces José eso yo digo la primera palabra y usted completa la frase hasta que nos entre en la cabecita y en el corazón José si usted no repitió estaban como dando una dirección de internet ahí otra vez José si usted no repitió luego las cadenas se pueden romper las cadenas se pueden romper si usted mira las páginas de la Sagrada Escritura usted se da cuenta que José no cayó en venganza José no cayó en revancha pero hay otra gran lección que nos da José la primera es que José sufrió pero no repitió la segunda gran lección que nos da José es que José ayudó a la conversión de sus hermanos cuando José el hijo de Jacob estaba en Egipto como administrador prácticamente de todas las riquezas del país un cargo importantísimo llegaron llegaron los hermanos de Jacob a buscar trigo porque había gran hambre en toda la tierra y José hubiera podido simplemente regalarles el trigo él era el que mandaba en Egipto pero José se valió de una serie de estrategias para hacer recapacitar a los hermanos por ejemplo les hizo una acusación como si ellos fueran ladrones les dijo que tenían que volver con el hermano menor llamado Benjamín todas esas estrategias de José tenían un solo propósito cual era que los hermanos recapacitaran entonces en José encontramos dos lecciones importantes la primera ya la sabemos repetir a ver démonos gusto José la segunda es que José ayudó a la conversión de sus hermanos ayudó a la conversión de sus hermanos casi que la charla podría terminar ahí mi charla podría terminar ahí porque lo que nos muestra José el hijo de Jacob es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos mal recuerdo del papá de la mamá de un amigo de un tío de un sacerdote que es lo que yo tengo que hacer José sufrió pero no repitió y José ayudó a la conversión de sus hermanos y de aquí sacamos otra enseñanza que hubiera pasado si José hubiera entrado por ejemplo en venganza algo muy entendible si José hubiera entrado en venganza que hubiera pasado que no hubiera habido cambio no hubiera habido conversión por eso para quienes están escribiendo las cinco personas que están escribiendo por favor la siguiente frase la venganza no rompe el ciclo de la repetición la venganza crea una especie de desahogo un desahogo en la persona un desahogo engañoso en la persona la persona siente que descansó porque se desquitó porque buscó su revancha y la logró pero la venganza no rompe el ciclo como sacerdote me he encontrado con el caso de hombres que se enteran de una infidelidad de la esposa o mujeres que se enteran de una infidelidad del esposo y a veces por venganza hacen lo mismo recuerdo una señora que se confesaba el esposo le había sido infiel ella se llenó de decepción de tristeza de frustración de rabia y entonces siguiendo malos consejos buscó la manera de repetir lo mismo repetir lo mismo yo también voy a ser infiel con la infidelidad del esposo ella se sentía burlada herida con la infidelidad de ella se sentía sucia con la te repito eso porque es interesante estas son palabras de la confesión de aquella mujer con la infidelidad del esposo ella se sentía herida pero la venganza la sanó no la venganza de ella que fue cometer infidelidad ella misma la venganza de ella que le produjo sentirse sucia entonces decía ella en su confesión antes me sentía herida ahora me siento herida y sucia la venganza no rompe el ciclo la estrategia de José el hijo de Jacob es la que tenemos que aprender y cuál es esa estrategia tiene dos partes sufrió pero no repitió es la primera y la segunda es ayudó a la conversión de sus hermanos observe a quien tenemos aquí observe esa cruz y ahora tome las palabras que te he dicho toma las palabras que te he dicho de José José dijimos sufrió pero no repitió míralo míralo y dime si no es eso lo que él hizo y que más dijimos de José ayudó a la conversión de sus hermanos míralo esa es la estrategia entonces de aquí llegamos a una conclusión pero todavía nos faltan otros ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a esclarecer más aquí tengo como siempre la cruz de mi rosario esta cruz me recuerda que el único camino para romper el ciclo es la cruz porque en la cruz de Cristo es donde encontramos sufrió pero no repitió y en la cruz de Cristo encontramos ayudó a la conversión de sus hermanos yo quiero que quede aquí en pantalla bien bella que también esta cruz que se vea todavía tenemos muchas preguntas que hace uno con la rabia con la frustración con la decepción que hace uno con todo eso son preguntas válidas vamos paso por paso estamos en la parte bíblica hemos mencionado a Dan y Eva hemos mencionado el caso del borracho hombre después de tanta cosa buena que hizo Noé que pesar se pegó su borrachera dio muy mal ejemplo dos de los hijos sin embargo no buscaron burlarse o aprovecharse de la incapacidad del papá caminando de espaldas con una cobija lo cubrieron otro de nombre Cam se burló de él y toda burla nos vuelve cínicos y todo cinismo nos vuelve cómplices escriba esa frase que también le conviene toda burla nos vuelve cínicos o sea toda burla del mal del otro no toda burla del mal del otro porque no me refiero aquí de un pequeño chiste que se hace no 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 seamos mojigatos toda burla del mal ajeno te hace cínico y todo cinismo te hace al final cómplice cómplice que significa repetidor a repetir lo mismo después de no hemos mencionado el caso eminente de jose el hijo de jacob que hizo jose el hijo de jacob por última vez repetimos las dos frases sufrió pero no repitió y ayudó a la conversión de sus hermanos la biblia nos muestra muchos líderes que fallaron la biblia en cierto sentido es el libro de la mayor misericordia nadie lo duda pero la biblia en otro sentido podemos decir que es un libro implacable ¿en qué sentido? en que la biblia nos muestra de manera descarnada y clara los defectos de toda clase de personas ahí aparece por ejemplo Sansón un verdadero guerrero de Dios que logró derrotar tantas veces a los enemigos del pueblo de Dios pero que sin embargo fue desobediente a Dios en muchas cosas Dios había dicho apártense de las mujeres extranjeras pero Sansón que era muy mujeriego tenía una obsesión con las mujeres filisteas y una filistea llamada Dalila lo venció y eso le costó los ojos que se los arrancaron y le costó después la vida aunque aunque él al morir de alguna manera se reivindicó acabando con una cantidad de filisteos enemigos de Dios entonces la biblia nos muestra virtudes pero nos muestra defectos nos muestra a Moisés tratando de huir de su propia vocación nos muestra a David aprovechándose de su posición de poder para tratar de encubrir un horrible adulterio en el que había caído y por eso asesinó al esposo de la mujer con la que él se había acostado por eso te digo la biblia es un libro misericordioso pero la biblia no es un libro de fantasía usted que está tomando apuntes escriba también esa frase la biblia es un libro misericordioso pero no es un libro de fantasía la biblia nos presenta con claridad los defectos de las personas ahí está David el gran David uno de los profetas más grandes de todo el antiguo testamento fue un hombre llamado Elías que se enfrentó él solo a todo un reino al reinado de Ahab aunque no mandaba Ahab mandaba a la esposa que era una bruja fenicia llamada Jezabel Elías se enfrentó a todo un reino pero a Elías se le acabaron las baterías y hubo un momento en el que Elías no aguantando más le dijo a Dios basta no soporto quítame la vida yo no soy mejor que mis padres estaba estaba agotado estaba agotado no podía más la Biblia repito para quienes no escribieron o para quienes están grabando en su memoria prodigiosa la Biblia es un libro misericordioso pero no es un libro de fantasía la Biblia no nos presenta personas de fantasía como las hadas madrinas como los duendes no la Biblia nos presenta gente real como tú y como yo gente que falla cuál es el mayor sabio de todo el antiguo testamento cuál es cuál es Salomón por favor claro pero Salomón con toda su sabiduría eso bien está bien dicho quien quien levantó la mano quien dijo eso está muy bien dicho quien lo dijo muy bien exacto así es Salomón adoró otros dioses es bueno entender por qué Salomón llegó a adorar otros dioses ¿sabe por qué? todo empezó por la política como suele suceder Salomón quería tener buenas relaciones con todos los pueblos buenas buenas relaciones por todas partes y en su búsqueda de esas buenas relaciones Salomón empezó a sellar pactos con todas las naciones tribus pueblos y como se sellaban los pactos en esas culturas antiguas donde no existía la ONU ni cosa parecida con matrimonios por eso Salomón empezó a casarse con una cantidad de gente entonces en parte por la política y en parte porque le gustaban mucho las mujeres porque parece que le gustaban mucho entonces entre lo mujeriego y lo politiquero una mala combinación que se ha dado muchas veces en la historia entre politiquero y mujeriego pues ya ve donde llegó Salomón empezó a acumular esposas eso trajo dos problemas primero que la acumulación de esposas era una acumulación de suegras claro hay gente que no sabe que hacer con una suegra que tienen pero lo más grave y fuera de chiste es que esas esposas tenían sus propias religiones y que nos dice la Biblia que por eso yo la llamo a veces el libro implacable la Biblia es así y sabe porque destaco lo del libro implacable porque hay mucha gente que hoy quiere que le prediquen con guantes de seda con abundante que será eso aceite mantequilla o sea hay gente que quiere que los masajeen no que los conviertan ha visto esas propagandas de los spa yo nunca he estado en un spa pero en el spa siempre muestran a una mujer que está tendida a la cual le ponen unos bloques unas piedras les ponen unas cosas ahí en la espalda parece que eso es bonito ponerles ahí les ponen unas piedras ahí calientes ¿no? ahora hacen cara de que si verdad si 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 les ponen una serie de piedras calientes ahí en la espalda y las masajean masajean masajearla hay que masajearla entonces hay gente que quiere venir a la iglesia para que la masajeen y la consientan y la biblia no es un libro de masajes la biblia no está para masajearle el ego a nadie la biblia no está para mimar a nadie la biblia es un libro de misericordia pero no es un libro de fantasía ni tampoco es un libro de masajes la biblia no está para masajear porque es que ahora hay mucha gente que quiere tratar la biblia así y apenas se encuentran con una frase que no les gusta hacen cara esa cara que hacen los niños mimados requete mimados ultra mimados hiper mimados usted ha visto la cara que hacen los niños ultra mimados mira te tienes que tomar tu sopa de brócoli no no quiero mamá no quiero no quiero entonces así está la gente con la biblia la biblia dice cosas muy claras por ejemplo sobre como como es el matrimonio se puede decir más claro que como está en la biblia en que consiste el matrimonio es muy difícil lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre punto eso es así eso no tiene otro cambio pero entonces que hace en nuestro tiempo ay no no invéntese otra cosa dígame otra palabra esa no me la diga no me la diga queremos que nos digan palabras a nuestro gusto dígame algo que me guste entonces la persona que está en adulterio la persona que está viviendo con una persona que no es su esposo que no es su esposa la persona que está en la práctica homosexual hace esas caras y dice yo no quiero oír eso cámbielo cámbielo dígame otra cosa pero la biblia es un libro implacable y lo más hermoso de la biblia es que es un libro implacable y misericordioso implacable quiere decir que dice las cosas como son aunque duelan implacable llama al pecado pecado punto pero la biblia es misericordiosa y tú te preguntas como se puede ser implacable y misericordioso y la respuesta nos la da un gran santo de nuestra iglesia católica bendita la iglesia ese santo se llama san agustín y cual es la respuesta de san agustín pues que nosotros somos compasivos con el pecador y fuertes contra el pecado ahí está la respuesta entonces la biblia es implacable no porque quiera destruir al pecador la biblia no quiere destruir al pecador la biblia quiere que el pecador se convierta y viva como dice el profeta Ezequiel acaso quiero yo la muerte del pecador sino que se convierta y viva entonces cual es la respuesta de la biblia duro mensaje duro contra el pecado mensaje compasivo para el pecador cerremos esta parte del antiguo testamento y vayamos a Jesús que nos enseña la parte del antiguo testamento nos enseña el ejemplo impresionante de José el hijo de Jacobo es un ejemplo impresionante impresionante pero además he mencionado a David al hijo Salomón a los profetas y de ahí hemos dicho como en resumen la biblia es un libro implacable pero compasivo nosotros la mayor parte de nosotros no sabemos como ser implacables y compasivos y cuando nos volvemos implacables nos volvemos rigurosos y cuando nos volvemos compasivos nos volvemos cómplices y resulta que la biblia no es un libro de rigor que lleve a la condenación porque lo que quiere es la salvación la biblia no es un libro de rigor para la condenación es un libro de esperanza para la salvación pero para que tú te salves tienes que saber en qué estás en dónde estás y qué es lo que te hace daño y para que dejen de mirarme así algunos que me están mirando así les voy a recordar lo que nosotros hacemos cuando vamos donde el médico cuando usted va donde el médico usted que quiere que le digan una mentira bonita o una verdad cruda si usted tiene una preocupación usted tiene como unos dolores que no sabe qué son y usted teme que tiene un problema que no sabe si es del estómago si es del hígado si es del páncreas si es del colon usted va donde el médico porque ya el dolor no le deja usted va donde el médico y el médico qué quiere usted qué quiere usted que el médico le diga quiere que le diga una mentira bonita y que le diga no mire tranquilícese tome un poquito de agua tibia por ahí a eso de las nueve de la mañana durante diez días no usted espera que le digan qué tiene y tal vez lo que el médico tiene para decirle es terrible tal vez el médico tiene para decirle usted está desarrollando un tumor un tumor gravísimo pero usted quiere que le digan la verdad la biblia es un libro que te dice la verdad y por eso la biblia nos muestra siempre las cosas positivas dignas de ejemplo de tantos grandes hombres y mujeres pero también nos muestra las cosas negativas y esto vale solo para el antiguo testamento no vale para toda la biblia como eran los apóstoles pues usted se da cuenta déjeme recordar aquí tres defectos de los apóstoles para que usted vea que la biblia es un libro implacable implacable que significa aquí que dice el pecado donde está y como está como el médico que le dice lo suyo Dios nos libre yo pronuncio estas palabras y pido a Dios que nos libre a todos que cuide nuestra salud y nos sane pero el médico si le tiene que decir a usted le dice lo suyo es un tumor que está creciendo por ejemplo en el colon o en el páncreas y usted quiere oír eso usted prefiere que le digan la verdad así es la biblia entonces dejemos de querer cambiar la biblia es la biblia la que tiene que cambiarnos a nosotros esa también es criba la que también le conviene dejemos de querer cambiar la biblia es la biblia la que tiene que cambiarnos a nosotros como eran los apóstoles mire defectos de los apóstoles en primer lugar tal vez el que más se repite en los santos evangelios es que ellos vivían como en una competencia se acuerda siempre estaban compitiendo a ver aquí quien es el primero quien es el primero a ver o yo quien quien es el primero parecían niños chiquitos quien es el primero yo soy el primero porque yo soy el que he estudiado más decía Bartolomé también conocido como Natanael y otro decía no yo soy el primero porque yo soy líder natural decía Pedro y otro decía no yo soy el primero porque yo soy el que conoce como se puede derribar este imperio decía Simón el celota y otro decía no señor yo soy el primero y cada uno creía que era el primero y quería ser el primero la Biblia es así Jesús murió desnudo la Biblia nos desnuda la Biblia muestra la palabra de Dios nos muestra realmente nos desnuda nos muestra nuestros defectos muchas veces nos muestra perdónenme lo que voy a decir porque suena terrible nos muestra lo poca cosa que a veces somos porque es cierto que somos como poca cosa y somos terriblemente ingratos y mediocres y el que te lo está diciendo que soy yo lo ha vivido y lo ha conocido con la palabra de Dios otro defecto de los apóstoles los apóstoles y los discípulos en general eran lentos para entender lentos por eso dicen que algunos de estos apóstoles que vivieron un tiempo en Pontiac decían eran lentos tanto que Jesús les decía todavía no entienden yo me imagino a Jesús así con los ojos medio cerrados diciendo todavía no entienden una vez nuestro Señor les dijo cuídense cuídense de la levadura de los fariseos se refería nuestro Señor al comportamiento hipócrita y contagioso porque la hipocresía es un pecado que se contagia fácilmente cuídense de la levadura de los fariseos y por allá detrás en la barca dice uno se dio cuenta que no trajimos pan Jesús pasándose la mano por la cabeza miró al cielo respiró tres veces y dijo esa frase está en la Biblia hasta cuándo voy a tener que soportarlos la paciencia de Dios es infinita pero el pecado del hombre es tan terrible que se acerca al infinito y les dice Jesús a ver cuando multiplique los cinco panes para cinco mil personas cuantas cestas de sobras recogieron doce y cuando multiplique los panes para siete mil personas cuantas cestas recogieron como que fueron siete no se cuantas dice Jesús todavía no entienden todavía no entienden sabe por qué ellos eran lentos no era por falta de coeficiente intelectual no la misma Biblia nos dice y este es el tercer defecto tenían miedo de preguntarle y por qué tenían miedo de preguntarle porque no querían salir de su fantasía y su fantasía cuál era que Jesús era un gran líder político y que ese gran líder político les iba a dar la independencia de Roma iba a restaurar la gloria del reinado de David y cuando llegara el reinado de David ay se acababa tanta pasadera de hambre por fin ellos iban a tener cargos de importancia iban a vestir con lujo todo el trabajo y todo el tiempo que habían invertido en esa empresa ímproba iba a dar su fruto ellos tenían esa fantasía la fantasía de un gran reino pero para esta tierra entonces ellos no querían enterarse ellos no querían saber ellos no querían aprender no es que les faltara coeficiente intelectual no es que tuvieran problemas o inhabilidades de aprendizaje no sino que estaban metidos en su fantasía estaban metidos en sus ideas y no querían salir de sus ideas entonces ahí ve los defectos que aparecen de ellos ahí ve los defectos personas personas que estaban compitiendo por el primer puesto personas que no querían entender personas con dificultades para perdonarse por eso Pedro le dijo una vez a Cristo Señor hablando aquí con confianza Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar? siete veces y ahí fue cuando Jesús le dijo Señor setenta veces siete esos eran ellos entonces la Biblia nos muestra que esos líderes esos líderes eran líderes imperfectos y sin embargo que obra tan preciosa la que hizo Dios en ellos bueno pasemos a nuestra última parte vamos a dar algunas recomendaciones ya hemos visto porque este tema es tan importante ya hemos visto una iluminación bíblica ahora vamos a la parte práctica con la que vamos a terminar después haremos una oración y por supuesto nos deleitaremos con unos cuantos cánticos de alabanza porque eso libera el corazón cuatro cuatro consejos prácticos para que el mal ejemplo que usted vio en su papá en un sacerdote en un amigo en un líder de un grupo parroquial en un líder de un movimiento para que eso eso no le envenene el corazón no lo llene a usted de mediocridad y no lo empuje a repetir las mismas faltas a la luz de lo que hemos visto en la sagrada escritura cuatro consejos prácticos la verdad les confieso estos consejos yo los he ordenado a partir de mi propia experiencia es decir lo que les voy a contar aquí es lo que me ha servido a mí yo no quiero presentar aquí simplemente palabras bonitas yo voy a contar lo que a mí me ha servido porque yo también me he decepcionado claro que sí claro que sí y en la santa iglesia católica decepcionarse del barro porque todos estamos hechos de barro es un ejercicio casi cotidiano uno se puede decepcionar ay qué sé yo de todos de familias de grupos de personas a uno lo decepcionan la mezquindad de las personas la mentira la falsedad la gente que está buscando solamente dinero la gente que te dice una cosa y luego habla de otro modo la gente la gente que se compromete y no cumple son muchas las decepciones que uno tiene qué me ha servido a mí primero son cuatro primer punto disculpen disculpenme que va a sonar un poquito filosófico filosófico va a sonar al principio pero el Espíritu Santo que lo hemos invocado nos va a ayudar el primer punto se mire se dice así mire a cada persona no vamos a ponerme en singular voy a mirar a cada persona solo como una aproximación ay que palabra tan filosófica es eso que significa Dios mío se la repito voy a mirar a cada persona solo como una que una aproximación una aproximación piense por un instante que quiere decir esa frase voy a mirar a esa persona a cada persona solo como una aproximación esto empieza con los niños porque las primeras decepciones uno suele tenerlas en la propia familia y usted sabe que con mucha frecuencia los niños son los que más admiran al papá a la mamá mi papito puede con todo mi mamá sabe todo ellos nunca me van a fallar ellos son perfectos pues te cuento aquí empezamos a aplicar ese primer consejo tu papá era apenas una primera aproximación a que aproximación a que a que a que usted que respondería a ver ejercicio de la zona superior de su cuerpo ejercicio aproximación aproximación a que un papá es una aproximación a que uy el que acierte tenemos que darle un regalo que puede ser por ejemplo un abrazo una aproximación a como quiero ser mi papá es una primera aproximación a que al amor de quien de cual dios bueno hay un solo dios no hay un solo dios pero ya estamos muy cerca mi papá es solamente una primera aproximación al amor de dios padre entonces para que se entienda la frase escríbala así que ese es un ejemplo pero le sirve o no mucho mi papá es un ejemplo póngalo así si quiere entre comillas mi papá es solo una primera aproximación al amor de dios padre que quiere decir esa frase que a mi me ha servido mucho con mi papá y me ha servido mucho para muchas cosas mire mi papá tiene muchas cualidades pero mi papá también tiene unos cuantos defectos algunos de los cuales son muy difíciles de explicar entonces uno dice es que mi papá es apenas una primera aproximación al amor de quien al amor de quien de dios padre es una primera aproximación o sea que el importante es dios padre y mi papá es apenas una primera aproximación si es un gran papá si es un magnífico papá si es un papá santo será una muy buena aproximación si es un papá mediocre o ausente o egoísta o violento es apenas una primera aproximación entonces yo tengo que mirar a las personas como primeras aproximaciones le voy a dar otro ejemplo todos queremos todos quisiéramos tener el mejor papá y tuvimos un papá un papá no tuvimos el mejor papá tuvimos un papá le voy a dar el ejemplo de San Francisco de Asís el papá de San Francisco de Asís era un exitoso comerciante en telas el papá de San Francisco de Asís tenía 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 una expectativa y una aspiración que su hijo Francisco siguiera con el negocio esa era la aspiración del papá de Francisco de Asís pero Francisco de Asís empezó a vivir como un mendigo empezó a gastar muchísimo tiempo en larguísimas oraciones empezó a encontrarse con Dios en medio de la naturaleza empezó a servir con amor con paciencia con dulzura a los leprosos de la región y el papá de Francisco de Asís se llenó de amargura y hay una escena famosa en la vida de San Francisco de Asís el papá delante de la gente como quien dice en la plaza del pueblo le grita al hijo que sea vergüenza de él y le grita al hijo que le va a quitar la herencia como amenazando claramente que hizo Francisco se fue quitando la ropa quedó o totalmente o casi totalmente desnudo según lo permitía el pudor le entregó la ropita al papá y le dijo ya no tengo más papá que Dios que fue lo que hizo Francisco se enredó en una discusión eterna con el papá porque tú me maltratas porque tú no me entiendes porque tú pretendes no que hizo Francisco Francisco se dio cuenta que su papá había sido solamente una aproximación es decir un escalón en la escalera que me conduce hacia Dios Padre segundo ejemplo piense en el caso de la persona que tiene un amigo que tiene una amiga muchos de nosotros hemos tenido graves decepciones con amigos o con amigas entonces vamos a pensar que esta es una señora que tenía una amiga una amiga muy cercana una amiga que era casi como una hermana para ella de esas amigas que se cuentan todo yo eso no le he podido entender bien de las mujeres porque bueno pero no sé así son las mujeres entonces ella le cuenta todo a su amiga y la amiga le contaba todo y gozaban de una dulce confianza y eran las grandes amigas y cada vez que a una de ellas le pasaba algo bueno lo primero era contarle tengo que contarle a mi amiga y si me pasa algo malo la tengo que contarle a mi amiga mejor dicho una amistad muy estrecha un día esta mujer se da cuenta que su grandísima amiga que además era grande porque era bastante alta y pesada que su grandísima amiga era también una grandísima hipócrita y que estaba llevando historias incluyendo revelación de secretos las estaba llevando de manera que prácticamente todo el pueblo sabía cuando ella se entera que su gran amiga que era por decirlo así como su hermanita que era su íntima que era su cercana y era una falsa entonces ella entra en profunda crisis incluso pensó en no asistir a una charla a la que la invitaron pero fue entonces entonces ella entonces ella tiene una terrible decepción ¿por qué nos decepcionamos? todo esto es del primer punto prepárese porque esto se alargó ¿qué vamos a hacer? ¿por qué nos decepcionamos? ¿sabe por qué nos decepcionamos? porque anhelamos el infinito nosotros no queremos solamente tener un papá ¿usted cuando ha visto por ejemplo un perro quejándose de que su papá es un perro? ningún perro se queja de que la mamá era una perra nosotros sí porque nosotros llevamos dentro algo maravilloso que se llama un anhelo de infinito y el infinito es como una escalera y es una escalera como la escalera de Jacob que a lo lejos te deja ver la grandeza de Dios pero tú no sabes ni siquiera cuántos escalones tiene entonces ¿qué pasa? que como uno anhela el infinito entonces uno quiere uno no quiere tener un amigo sino uno quiere tener un amigo que sea perfecto y uno quiere una amiga que sea perfecta y uno quiere una esposa que sea perfecta y el esposo perfecto y los hijos perfectos y todo perfecto uno tiene anhelo de infinito pero un día usted todavía medio dormido se da cuenta y yo con quien estoy viviendo se da cuenta que ese ser humano llamado su esposa llamado su esposo llamado su hijo llamado su hija le decepciona profundamente entonces ¿por qué uno se decepciona? porque uno anhela el infinito y ¿cuál es la manera de liberar esa cadena de romper esa cadena de la decepción? entender que mi mejor amiga esa amiga extraordinaria con la que yo no tenía secretos era solo ¿solo qué? uy que bien mire se da cuenta los ejercicios cerebrales nos están sirviendo su maravillosa amiga que usted ni siquiera la llamaba amiga era su amiguita su amiguita era apenas una una aproximación o sea lo que yo quisiera es la amistad total la amistad pura la amistad sin falta como decía un astrónomo amigo mío decía ay hermano bájese de esa nube bájese de esa nube y oiga esta frase hasta el sol tiene manchas wow y es verdad los astrónomos lo saben hasta el sol tiene manchas mire usted cualquier estudio del sol y efectivamente hay manchas solares usted cree que el sol tiene un rostro perfecto así como las modelos que salen en las revistas no el sol tiene acné claro mire estudie sol tiene acné y usted ve el sol el sol el sol el sol tiene acné hasta el sol tiene manchas entonces mi fantástica amiga que es mi amiga tan cercana mi amiguita su amiguita es apenas una aproximación entonces que entonces no tengo que querer a mi amiguita o amiguita no tengo que quererla quiérala quiérala porque pobrecita hay que quererla pero cuando usted empieza a pensar que cada persona es una aproximación usted no le pide a las personas que sean dioses y cuando usted deja de pedirle es a las personas que sean dioses empieza a entenderlas como personas y empieza a superar los traumas que le causaron las personas esa es la filosofía de ese primer punto casi no logro explicarlo espero que más o menos se haya entendido las personas son aproximaciones entonces usted tiene a su lado tal vez un hermoso ser humano voluminoso ser humano que es su esposo ese ser voluminoso que cuando entra a la casa produce un ventarrón por el aire que desplaza ese ser voluminoso que es su esposo y que usted ama tanto es una aproximación pero es que es mi esposo si por eso yo sé señora que es su esposo pero me permito recordarle que su esposo es una primera aproximación es una aproximación entonces las personas son aproximaciones mire esto no me lo inventé yo esto lo dice la Biblia la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios no dice que somos iguales cierto quien dijo seréis como dioses quien lo dijo la serpiente la serpiente fue la que dijo seréis como dioses la serpiente la Biblia no dice ustedes son iguales a Dios que dice la Biblia la Biblia dice semejantes es decir que quiere decir eso aproximaciones entonces su hijo su hijo querido su hija tan tierna mi hijita hijita tierna maravillosa es una aproximación que puede ser una buena aproximación como llama la Biblia la Biblia no como llama la Santa Iglesia Católica a las buenas aproximaciones como las llama muy bien uy no ahora si estamos conectados yo sabía que el Espíritu Santo lo iba a hacer estamos conectados esos son los santos entonces un santo es una razonablemente buena aproximación entonces que es lo primero que uno tiene que hacer con los malos ejemplos lo primero es no se ilusione mucho con nadie con nadie no se ilusione mucho ese hijo mío que era una maravilla es que era un portento es que era tan inteligente es que era y porque siempre dice pretérito imperfecto el verbo ser era ¿por qué? porque ya no es o sea que se decepcionó de su hijo bastante padre bastante decepcionado su hijo también era una aproximación ¿cómo hacía aproximación? claro porque usted esperaba ver la perfección en su hijo y su hijo no es perfecto bueno ese era el primer consejo entonces ¿cómo se libra uno de los malos ejemplos? del poder de los malos ejemplos ¿cómo se libra uno? recordando que las personas son aproximaciones entonces llegó un nuevo párroco este párroco este párroco si predica este párroco convoca este párroco es amable humilde alegre carismático tiene unción mejor dicho tiene uy me decepcionó fíjese que el otro día lo que hizo su párroco cierto su párroco no tengo nada en particular con el padre Jacob porque me cae muy bien pero su párroco es apenas una aproximación si es un santo sacerdote que los hay como por ejemplo el santo cura de Ars hay santos sacerdotes y yo creo que hay santos sacerdotes vivos eso también lo creo yo ayer se nos murió un sacerdote de mi comunidad muchos pensamos que murió realmente santo se llamaba Dios lo tenga en su gloria José Ernesto Mora murió el día de ayer hemos estado rezando por él bueno si hay sacerdotes muy buenos pero lo mejor es que usted piense esta es una aproximación eso le ayuda a usted mucho segundo segundo consejo ¿cuántos consejos son? segundo consejo el segundo consejo es que usted tiene que hacerse esta pregunta entonces como lo estamos poniendo en primera persona póngalo de esta manera me voy a hacer esta pregunta ¿qué puedo aprender de? pone una rayita y ahí escribe el nombre de la persona ¿qué puedo aprender de? ese consejo a mí me ha servido muchísimo lo que les estoy compartiendo hermanos míos es lo que yo he experimentado yo sé que eso funciona porque me ha funcionado a mí entonces la pregunta es ¿qué puedo aprender de? miremos un poco ¿cuál es la teología y la psicología que está detrás de esa frase que parece tan sencilla ¿qué puedo aprender de? es que hay que recordar una cosa mis hermanos hay que recordar que el demonio tiene una estrategia muchos predicadores también yo la llamamos la estrategia de los lentes como las gafas a ver me quitan estas gafas como las gafas entonces se dice que cuando una persona está enamorada es como si tuviera unas gafas de color rosado todo le parece tierno todo le parece especial que hermoso que bonito todo cuando la persona en cambio está melancólica está triste es como si tuviera unas gafas de permanente oscuridad unas gafas grises todo lo ve triste todo lo ve complicado todo lo ve mal hay en los ojos humanos esta es la teoría se llama fundamento teórico del segundo consejo hay en los ojos humanos la tendencia a generalizar cuando una persona usted la ama o le cae bien usted trata de verle solo lo bueno y trata de excusarle cualquier defecto que tenga típicamente eso se ve en los enamorados por eso decíamos en nuestra charla del movimiento familiar cristiano que incluso la manera como ella estornuda ahí tiene un estornudo no sé es como tan terno ella hace como un chá como un chá una cosita así ahí es como tan linda como ella estornuda porque tiene las gafas de color rosado entonces todo lo ve bonito los ojos humanos tienen la tendencia a generalizar pero no es solo el enamoramiento el amor en general tiene eso por eso hay muchas personas que cuando hablan por ejemplo de sus hijos pierden completamente la objetividad completamente porque imposible que mi hijo haya hecho eso lo que pasa es que no entienden a mi hijo todos tienen la culpa menos mi hijo mi hijo mi hijo que salió de mis entrañas mi hijo como va a ser que mi hijo pues su hijo lo estamos trasladando a otro centro penitenciario en este momento porque la situación es grave con su hijo bueno los ojos humanos tienen la tendencia a generalizar y lo que es peor el demonio el demonio se encarga de hacer una labor de veneno auditivo que es como repetirte continuamente aquí repetirte 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 que repetirte los defectos las heridas pero te diste cuenta lo que te hizo si viste lo que te hizo como te trató si viste pero si te diste cuenta todo lo que te hizo ya a usted se le está pasando la rabia y vuelve satanás por el otro oído pero si te diste cuenta la cara que hacía y la manera como te habló entonces los ojos humanos ya tienen la tendencia a generalizar y llega el demonio a repetirte los defectos de las personas eso quiere decir que cuando una persona cae en desgracia y a eso colaboran mucho los medios de comunicación cuando una persona cae en desgracia por un escándalo por un problema por un pecado por lo que sea tendemos a mirar negativamente de la peor forma posible todo lo que la persona haya hecho y eso no es cierto eso no es correcto eso no es la verdad entonces como se defiende uno cuando uno se ha decepcionado segunda arma que es la que estamos viendo ahora la segunda arma es concéntrate en buscar que le puedo aprender yo que hizo bien esa persona voy a nombrar un caso que es muy sensible muy muy sensible hay sacerdotes que nos han decepcionado que han estado envueltos en situaciones que yo de ninguna manera puedo ni nadie puede justificar situaciones muy duras muy complejas que incluyen escándalos y que incluyen abusos eso es completamente repulsivo repugnante doloroso y es vergüenza para la iglesia y todos lo tenemos claro pero ahora te digo una cosa esa misma persona aunque te parezca increíble esa misma persona algo bueno tiene y algo bueno se le puede aprender el esfuerzo intelectual de preguntarse que de bueno tiene esa persona ese esfuerzo te hace mucho bien a ti ese esfuerzo te hace mucho bien a ti ¿por qué? porque ese esfuerzo ese esfuerzo hace que tú rechaces la pestilente arenga de Satanás ese esfuerzo hace que tus ojos aprendan a ver puede ser mi enemigo o peor que eso puede ser el amigo que me traicionó puede ser el líder en el que yo tenía puesta mi esperanza llámese político escritor artista sacerdote o el que sea algo bueno le puedo aprender algo bueno le puedo aprender y fíjate que esto que estoy diciendo tampoco es tan anormal esto es lo que usualmente sucede en la curva de la vida el niño empieza en altísima admiración baja usualmente en la adolescencia y no le ve sino problemas y defectos a los papás pero de modo ordinario en la edad adulta ¿a qué llega el niño? ¿a qué llega la niña? a una posición equilibrada mi papá se equivocó en muchas cosas pero hizo bien esto y esto y esto mi mamá era una mujer maravillosa en muchos aspectos falló en esto pero esto otro lo hizo muy bien muchas personas por contarles un caso de mi propio hogar muchas personas se extrañan cuando a veces uno cuenta historias por ejemplo muchas personas se extrañan y yo siempre lo menciono en público que mi mamá se opuso a mi vocación sacerdotal ella se opuso ella no quería por lo menos que yo entrara a la comunidad religiosa donde los dominicos que yo entrara cuando entré ya no estaba de acuerdo y ella duró varios años en aceptarlo así como tengo que decir eso que no es una cosa bonita de mencionar de mi mamá tengo que mencionar que a la altura en la que yo recibí el diaconado es decir septiembre de 1991 eso es historia patria y siglo pasado a la altura de la ordenación diaconal y de la ordenación presbiteral mi corazón no encontró una aliada más fuerte y más constante que mi madre ella se convirtió en mi gran aliada a cualquier misión donde yo iba ella hacía oración en serio por esa misión y si hay una razón entre tantas para extrañar a mi madre es que yo ahora salgo para misión y no puedo escucharla por un teléfono para decirle mamá voy para Michigan haz una oración por mi ya ella no la puedo escuchar pero sabe de alguna manera yo sigo sintiendo que ella me sigue apoyando yo sigo sintiendo eso entonces dese cuenta usted aprenda a tener un juicio equilibrado no que yo sea un modelo sino simplemente le conté esa historia aprenda a tener un juicio equilibrado porque muchas veces la tendencia de uno es que si mi amiga no sé si le conté que había dos mujeres y que eran muy amigas y que eran las amiguitas bueno cuando la una se decepcionó de la otra entonces ahí en ese momento la otra se convirtió es que es como una hurraca es una bruja es una hipócrita es un vaso vaso de iniquidad y bolsa de basura no hombre tampoco tampoco entonces aprenda usted a hacerse esa pregunta ¿cuál fue la pregunta que dijimos? ¿qué puedo aprender? ¿qué es lo bueno que hay en esa persona? me decepcionó sí sí me decepcionó y me dolió mucho mucho me dolió pero hay algo bueno sí el ejercicio de buscar lo bueno en el corazón de esa persona ese ejercicio te hace un bien inmenso y sobre todo te ayuda a no repetir los defectos contrarios porque a veces uno repite los defectos que tuvieron los mayores y a veces uno repite el defecto contrario por ejemplo mis papás eran súper estrictos ahora que yo soy papá yo que cada uno en la casa haga lo que quiera hombre eso es irse de un extremo al otro entonces para no repetir el defecto contrario uno tiene que hacerse esa pregunta ¿qué era lo bueno? mi papá ¿en qué tenía razón? mi mamá ¿en qué tenía razón? el padrecito tal ¿en qué tenía razón? y sí es cierto y le doy un solo ejemplo y pasamos al tercer punto le doy un ejemplo de la iglesia uno de los papas que es más vergüenza mayor vergüenza de la iglesia católica se llamaba Alejandro VI él pertenecía a una familia altamente corrupta de apellido Borgia Borgia Alejandro VI fue un desastre de ser humano un desastre de sacerdote infiel a su consagración bueno hay tantas cosas tan horribles que decir de él y sin embargo tú recorres los escritos de él como papa y él supo mantener la fe íntegra y era la época durísima del protestantismo y en eso él se mantuvo donde era entonces uno tiene que hacerse esa pregunta ¿en qué acertó? me decepcionó sí pero ¿en qué acertó? ¿qué estaba haciendo bien? para no dejarse llenar uno de la amargura que el demonio le quiere sembrar en el alma tercera recomendación cuando nos decepcionamos cuando llegan a nosotros los malos ejemplos por favor esto es casi obvio y lo vamos a decir muy rápidamente haga su autoexamen examínese usted no se nos olvide que con muchísima frecuencia los defectos que uno más critica son los que uno quiere o quisiera tener dije mal la frase con muchísima frecuencia los defectos que uno más critica son los que uno tiene o quisiera tener por eso una persona que es muy orgullosa ve orgullosos en todas partes no es que esa gente es muy orgullosa una persona que es mal pensada o vulgar encuentra vulgaridad en todas partes hasta cierto punto tiene que ver también con la mirada como que la mirada sucia hace que todo se vea sucio entonces uno tiene que examinarse que aquella persona falló no lo dudo esa persona falló pero yo te hago una pregunta y tú en lo tuyo qué haz el examen de lo tuyo tú como eres como amigo como jefe muchas personas así tengan responsabilidades civiles menores son jefes son jefes tú como jefe cómo eres mira la violencia suele pasar de arriba hacia abajo entonces el gerente general insulta y humilla al gerente regional el gerente regional insulta y humilla al jefe de obra el jefe de obra insulta y humilla al obrero el obrero va a la casa insulta y humilla a la mamá o a la mujer la mujer insulta y humilla al hijo y ahí sigue la cadena por eso es tan importante este tercer consejo analízate tú acuérdate el consejo que nos dio José el hijo de Jacob y que brilla particularmente en la cruz de Cristo la única manera de detener el mal ejemplo es que en algún momento tiene que haber alguien que diga yo lo sufrí y yo no lo voy a pasar eso se parece a cuando hay pandemia yo lo sufrí y yo no lo voy a pasar esa es la actitud caritativa que tal una persona que diga no a mi me llegó el virus pues ahora que se enfermen todos no no señor yo lo sufrí y no quiero que les pase a otros y aquí llegamos al cuarto punto y último ustedes creían y temían que esta charla no iba a llegar a su final pero si aquí estamos llegando al final hermanos míos el último punto lo dejo de último pero tal vez es el más es el más importante oración oración y cuáles son las oraciones que más sirven para esto sirven las oraciones que más sirven son tres que yo las predico en muchos lugares porque no las vamos a predicar aquí estamos con mucho gusto compartiendo cuáles son las tres oraciones que más sirven para este tema específico primero la oración que siempre mencionamos de la persona que me ha hecho daño cuál es la oración que debe hacer uno es una oración de una frase que es señor cumple tu voluntad en y ahí dice usted el nombre de la persona y usted tiene que decir el nombre de la persona esa oración perdón esa oración la tiene que decir muchas veces aquí donde usted me ve yo he tenido que sufrir también no voy a presentarme aquí como víctima pero yo he sido objeto de calumnias calumnias terribles hasta autoridades eclesiásticas yo también he sufrido y que tengo que hacer yo con la gente que maltrata con la gente que decepciona con los hipócritas que salen en cualquier parte uno reza con esa oración señor cumple tu voluntad en y ahí dice el nombre de la persona pero esa oración le repito hay que decirla muchas veces segunda oración la oración de abandono la oración de entrega te presento señor mi vida te presento mi vida como tú la conoces mire esa frase es poderosa esa oración es poderosa fíjate que la oración no dice te presento mi vida lo que yo conozco cierto sino te presento mi vida señor como tú la conoces porque el único que nos conoce es él dice la primera carta de juan dios es superior a nuestra conciencia te presento mi vida como tú la conoces acuérdate el evangelio de ayer el evangelio cuando cristo le pregunta por tercera vez a pedro me amas y la respuesta de pedro es señor tú tú lo sabes todo tú sabes que te quiero pedro no se apoyó en sí mismo sino que ya pedro se apoya en él eres tú el que conoce señor te presento mi vida todavía mejor si dice señor te entrego mi vida como tú la conoces escriba esa que es todavía más precisa señor te entrego mi vida como tú la conoces porque esa oración es importante porque es una oración que sana entonces las tres oraciones cuáles son primera oración señor cumple tu voluntad en para que deje de meterle veneno en la cabeza y en el corazón la persona que le hizo daño a usted o mejor dicho el recuerdo segundo señor te entrego mi vida como tú la conoces te entrego mi vida como tú la conoces con lo que a mí me pasó que si sufrió un abuso de niña con lo que a mí me pasó que si hubo una persona hubo un novio que me traicionó con lo que a mí me pasó que si tuve problemas en este país con lo que a mí me pasó tú sabes todo aquí está mi vida eso libera eso sana eso libera hay que hacer esa oración entonces la oración esa que te libera del daño que otros te han causado la oración de entrega la oración de abandono y tercero nos dice el apóstol santiago el que está escaso de sabiduría que la pida a dios que lo da sin reprochar cuál es su manera de aprovecharse de ese versículo precioso que está en la carta de santiago por ejemplo esta que aparece en el libro de la sabiduría capítulo 9 señor dame tu sabiduría conocedora de tus obras esas son las tres oraciones que más sirven para este tema hay que orar mis hermanos primera oración para liberarse del daño que nos han hecho señor cumple tu voluntad en segunda oración para empezar a sanar el corazón señor te entrego mi vida como tú la conoces tercera oración para mirar al futuro señor dame la sabiduría conocedora de tus obras hermanos son oraciones muy sencillas son oraciones cortas son oraciones que uno las puede aprender rápidamente y que le sirven toda la vida hermanos no tenemos que vivir bajo la esclavitud de los recuerdos de las personas que nos han decepcionado ni bajo la esclavitud del daño que nos han causado por eso ahora les invito a ponernos de pies vamos a hacer juntos una oración y vamos a pedir al señor que nosotros que cada uno de nosotros pueda ser un mejor líder yo sé que algunos de ustedes dirigen grupos dirigen comunidades algunos de ustedes tienen posiciones de liderazgo cuanto más sanos estén ustedes mejor será su servicio cuanto más sanos estén ustedes más se glorificará el señor a través de ustedes haciendo su obra tengan esa certeza por eso con toda confianza oramos padre dios yo te alabo padre dios te bendigo vayan acercándose los amigos porque les voy a pedir una canción también ustedes cantan con amor y me encanta la manera como ustedes hacen sus alabanzas vengan y prepárense porque mi oración va a ser corta y después una canción de ustedes para dar la bendición una o dos canciones de ustedes señor yo te alabo yo te bendigo por este momento en el que tú nos has congregado señor todos los que estamos aquí hemos pasado por decepciones por cansancio por frustración por indignación por rabia señor no queremos ser esclavos de nuestro pasado señor bendito trae tu obra maravillosa trae señor tu misericordia trae el don de tu espíritu sobre esta asamblea trae señor el regalo de tu amor sobre cada uno de estos hijitos cada una de estas hijitas tuyas trae señor tu amor tu poder tu bendición sobre cada una y sobre cada uno ayúdanos señor a romper cadenas del pasado y a mirar desde la sabiduría conocedora de tus obras ayúdanos a mirar desde tu sabiduría nuestro futuro no queremos ser repetidores no queremos simplemente repetir nuestro pasado no señor queremos ser criaturas nuevas queremos experimentar señor queremos experimentar en lo profundo de nuestro corazón que el evangelio es verdad queremos experimentar en lo profundo de nuestro corazón las palabras que tu dijiste jesús yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia gracias por este momento gracias por este amor gracias por tantas personas señor que nos dan buenos ejemplos y en cuanto a aquellos que nos han decepcionado tu nos estás dando estrategias y herramientas para que el mal no tenga poder en nosotros queremos que tu señor tu que eres el rey de reyes queremos que tu seas el que tenga poder queremos que tu tengas poder sobre nosotros aquí te reconocemos y te proclamamos como rey de nuestras vidas a ti te reconocemos y te proclamamos con gozo como señor de nuestra existencia gloria a ti señor gloria a ti en el tiempo y en la eternidad amén